El último fenómeno del Niño provocó desbordes e inundaciones que vivimos en todo el país. Aquí en la carretera Lima-Canta, increíblemente han pasado nueve meses y aún parte de las vías no han sido reparadas. Un equipo de Panamericana Televisión recorrió los poblados de Chocas en Carabahillo. Yanga, Zapán, Magdalena, Checta y Santa Rosa de Quibes en Canta y lo que registramos fueron imágenes de espanto. Pistas totalmente destruidas a causa del último desborde del río Canta. En otros tramos, los restos de las avalanchas de tierra y roca que azotaron esta provincia y que hoy, pasado nueve meses del desastre, aún siguen sin repararse. En julio de 2016, 79 kilómetros de la carretera Lima-Canta fueron rehabilitadas durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Aquí en Yangas encontramos el primer daño a la carretera Lima-Canta. A la altura del kilómetro 33 de la carretera Lima-Canta, encontramos esta vía afectada por un enorme forado provocado por la erosión del caudal del río que terminó por llevarse un buen tramo de este. Durante el último fenómeno del Niño, grandes rocas han caído como estas, producto de las intensas lluvias en las quebradas que componen toda esta carretera. Como podemos apreciar, hacia allá arriba, en la parte media de esta quebrada, grandes rocas aún se muestran peligrosamente a la espera de caer. A pocos minutos de llegar al centro poblado Magdalena, el deslizamiento de tierra y rocas limitan el tránsito a un carril. Hemos descendido del vehículo para poder mostrar la magnitud de este deslizamiento de rocas producida en esta zona de Magdalena. Podemos apreciar, miren cómo parte de este cerro se ha desprendido cayendo sobre toda esta zona. Lo que podemos notar es que solamente la mitad de esta carretera está despejada, dejando el paso, el libre tránsito de los vehículos que se dirigen de Lima hacia Canta o viceversa. Según refieren los pobladores, toda esta zona ha sido limpiada por ellos, debido a que el personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha llegado hasta este punto para realizar los trabajos de limpieza. Miren el tamaño de esta roca, es gigantesca. Y esta se ha desprendido de acá arriba. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Eso se ha deslizado en el tiempo del hueco, se ha bajado todo el cerro, pero se ha quedado. Ahí lo que podemos apreciar es que solamente ha quedado una pista, ¿no? Un carril no me está quedando, pero todo el resto está tapado, no lo han sacado. Eso es un peligro ahí cuando vienen los carros de Cerro de Pasco, esos trailers, y se cierra ahí en tiempo, cuando hay tráfico regular se obstruyen ahí. Ha venido hace poquito un tal, dice, del Ministerio, contratado por unas máquinas. Hasta ahorita ya no vienen ahí, ahí se ha quedado. A 20 minutos en auto, partiendo desde Magdalena, llegamos a Santa Rosa de Quibes, donde el río también ha causado destrozos en tres tramos de esta carretera. Y aquí también, en el kilómetro 65 y medio de la carretera Lima-Canta, podemos ver parte de la vía afectada. Como podemos apreciar, en esta zona, a la altura del poblado Santa Rosa de Quibes, parte de la vía también ha colapsado. Miren las bases de esta zona donde se ubicaba la pista, toda esta zona ha colapsado, ha caído. Parte del asfalto ha quedado expuesto, mostrando un socavón. Acá, mira, esto es asfalto. Mira, está, es duro todavía, ¿no? O sea, podemos... Esto es el asfalto. Y mira, mira las bases como han quedado totalmente desocavadas. Estos tres tramos colapsados afectan cerca de medio kilómetro de tan importante vía nacional. Aquí hay otro forado, el cual ha terminado por desaparecer por completo la vía. Mira, miren, todo este espacio ha quedado reducido a un solo carril. Increíblemente, buena parte del kilómetro 65 y medio de la carretera Lima-Canta carece de iluminación pública, lo que impide o dificulta la conducción de un vehículo durante la noche. Lo que podemos advertir en este punto de Santa Rosa de Quibes es que toda esta zona no está señalizada, no hay ningún cartel de advertencia el cual pueda alertar a los transportistas de que aquí hay un gran forado. A un lado de la carretera encontramos el campamento del consorcio encargado de la construcción de esta vía. El vigilante nos dijo que desde finales de marzo estas instalaciones fueron abandonadas. Horas después, uno de los miembros de este consorcio integrado también por la cuestionada empresa brasileña OAS nos informaron que dicho consorcio estaba encargado de la construcción, mas no del mantenimiento. Por ser una vía nacional, le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones actuar inmediatamente antes de que ocurra una desgracia.